Pon, pon, ponmelo así Pon No sé por qué me pare Vuelve y te lo dice Oye Tiene que tirar los guantes, niño Niño, tira los guantes Güey Si no los tiras, te lo van a quitar Oye, pon solo de la Pampa Para que llegue Pampa, va a llegar viejo Pampa Oye, a ella estábamos buscando un peino de dinero allá En el callejón mío Y el barrio está diciendo Sí, pero no me ve que me está latimando Aguántala, compadre Tiene que vayan para allá Y ustedes Ahí, tú no sabes Yo te pongo la Pampa Tú no sabes, yo te macho y te salgo a buscar Compadre Aguántala, los palitos